Hola, hoy quiero compartir una receta. Es una receta para preparar avena en hojuelas. Para preparar esta receta necesitas agua, avena en hojuelas, leche, puede ser de almendras, de coco, de vaca, cualquier leche que te guste, arándanos, mantequilla de maní, pepitas de chía y uvas pasas. La preparación es muy sencilla. Se pone el agua en la estufa a hervir con la avena en hojuelas. Cuando ya haya hervido, se pone en una taza. Se agrega la mantequilla de maní. Se agregan los arándanos y se mezcla muy bien. Se agrega la leche. Se necesita mezclar de nuevo. Y finalmente se agregan las uvas pasas y se agregan las pepitas de chía. Esta es una receta que generalmente me gusta preparar para desayunar o para cenar. Es una receta muy fácil. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!